Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite, que hoy les voy a traer una partida en arena de vuelta, que ya saben que volví a las arenas a practicar. Así que nada amigos, decirles que esta partida salió en Facebook, que lo van a tener en la descripción, es donde estoy streameando todos los días. Y nada, si se pasan por ahí si quieren verme en directo. Y nada, decirles que dentro de muy poco se va a venir un sorteo de teclado, mouse, auriculares y todo eso. Así que, nada, si me siguen en mi Instagram, ahí es donde voy a hacer la publicación y demás. Así que, nada, síganme en mi Instagram, que también va a estar apareciendo por pantalla ahora. Y eso, se agradece mucho. Así que espero que les guste, dejen un like, comenten y nos vemos durante el video gente. Chau. Hola Fernando. A este, a este cosito de acá arriba, vamos. Nunca caigo acá, pero es que no sé ni dónde hay arma acá. Mejor no, me arrepiento. ¡No! Oh, pensé que me caía para abajo. ¿Me estás diciendo en serio? Por Ruggero, Elías Castro. Por Ruggero te pasa, maestro Lee. Al lobby, hermano. Por favor. Oh, man, estoy re en coma. Ay, andate a cagar. Por favor. Arran. Arran. Un peor. Arran. 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 Dejeron. ¡Gracias! Por acá Nice ¡Gracias! 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 Va a furautear, me va a sacar escudo, me va a tener que curar. No. Ok, se agradece, gracias. ¡Suscríbete! 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 Voy a entrar en el número ahora mismo. ¡Suscríbete al dominique! ¡Soy amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo mataron ahí, creo Lo mataron ahí, creo Lo mataron ahí, sí, 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 sí 20 puntos es ahí, nice No OM No OM No OM No